Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición del noticiero Voces en Libertad Hoy miércoles 10 de junio de 2020, gracias por estarnos acompañando Y siempre invitarles a ustedes a que nos sigan en www.vocesenlibertad.com Y también en nuestras plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con nuestras informaciones El régimen de Daniel Ortega Saavedra en esta ocasión arremete contra médicos Que no están de acuerdo con sus políticas públicas en la gestión del COVID-19 100% noticias con el reporte El Ministerio de Salud Sandinista despidió a una decena de médicos en represalia política Por firmar el pronunciamiento En el cual denunciaban el mal manejo de la dictadura de Daniel Ortega Frente a la pandemia del COVID-19 Entre los despedidos se encuentran los médicos En solidaridad renunció el médico Adolfo Díaz Ruiz En las cartas de despido el Minza Sandinista no justifica los motivos Que llegaron a prescindir de los servicios de los profesionales de la salud La doctora Marianela Escoto, anestesióloga del hospital Enín Fonseca Rompió el silencio y denunció el despido injustificado y arbitrario que realizó El médico Adolfo Díaz Ruiz El médico Adolfo Díaz Ruiz La lista al fin y al cabo la están cumpliendo conmigo Porque yo he sido de las personas que sí han dado la voz Y sí he reclamado por lo que es justo No por lo injusto Lo injusto siempre ha prevalecido aquí Y nosotros lo hemos reclamado Y lo hemos hecho bien Hay personas corruptas aquí Que se salió el cubre Pero personas dignas como a mí Nadie me va a defender Pero yo sí sé reclamar mis derechos Y también sé que este gobierno no va a ser eterno Yo soy médico No soy ninguna política La falta de transparencia en las obras públicas que gestiona el régimen de Daniel Ortega Están siendo mal vistas por la comunidad internacional A pesar de que este régimen está buscando fondos para mantener estos proyectos Como los habitacionales que hemos visto en los últimos años Veamos el reporte que nos ha preparado Radio Corporación La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua Contabiliza al menos 29 casos de hombres y mujeres de prensa Con síntomas relacionados al COVID-19 Muchos de ellos se han contagiado realizando su labor informativa Recientemente los periodistas Álvaro Navarro y Letzira Sevilla Recibieron el alta médica de centros hospitalarios Después de superar la etapa más difícil de la enfermedad De igual manera el periodista Emiliano Chamurro Ha presentado significativas mejorías en su estado de salud De acuerdo a lo expresado por sus familiares Hasta la fecha el periodista Gustavo Bermúdez Es el único del gremio periodístico que ha fallecido a causa del nuevo coronavirus Estas y otras noticias pueden encontrarlas en nuestro sitio web www.nicaraguainvestiga.com Gracias por informarse con nosotros La falta de transparencia en las obras públicas que gestiona el régimen de Daniel Ortega Están siendo mal vistas por la comunidad internacional A pesar de que este régimen está buscando fondos para mantener estos proyectos Como los habitacionales que hemos visto en los últimos años Veamos el reporte que nos ha preparado Radio Corporación El gobierno de Nicaragua busca fondos en organismos internacionales A nombre del pueblo nicaragüense Según estos para programas para construir viviendas a bajo costo Sin embargo a estos proyectos solo tienen acceso simpatizantes del régimen El régimen de Nicaragua esta vez por medio del INBUR Se vende a la comunidad internacional como una institución Preocupada por el derecho a la vivienda de los nicaragüenses Esto es parte de la estrategia dos caras que posee el régimen Quien por un lado se presenta como un gobierno preocupado por los derechos de su pueblo Y por otro continúa reprimiendo a ciudadanos Exponiéndolos esta vez a la pandemia del COVID-19 La administración Ortega Murillo recordemos que se ha caracterizado Por la falta de transparencia Y solo para brindar un ejemplo que puede ser constatado por ustedes Medios de comunicación o la ciudadanía en general Los datos que ellos brindan a los organismos internacionales No son del todo ciertos Siempre esconden información Y eso lo podemos observar en el sistema de integración centroamericana Donde el régimen ha proporcionado una dirección web Y correos electrónicos del INBUR que son inexistentes A esto se suma una denuncia que 41 viviendas que fueron financiadas por el Banco Mundial Tres familias no han sido beneficiadas con el proyecto Esto por decisión arbitraria de la encargada de dicho proyecto Según denuncia la concejal Zoraida Abea Hay un proyecto aquí en Granada que el Banco Mundial financió 41 viviendas ¿Verdad? Compró un lote y se pidió elaborar 41 viviendas Resulta que hay 41 familias en el Quilombo El Quilombo está ubicado de la Integna hacia abajo Algunas casas están sobre la pista Y otras están a la orilla de las costas del lago El Banco Mundial financió 41 viviendas ¿Verdad? Resulta que pues hay 3 familias a las que han dejado sin vivienda Cuando el Banco Mundial realizó este proyecto Fue hacerse un estudio y se miraba pues que las familias estaban en un lugar de riesgo totalmente El objetivo del Banco era sacar a esta gente que está en un lugar de riesgo Un lugar vulnerable Si el Banco Mundial hizo 41 viviendas para que fueran entregadas Ellos solamente entregaron 38 este jueves Es más, Jennifer ya está ofreciendo a las otras 3 viviendas a otras personas Que no son del Quilombo Y estas 3 personas que viven en el Quilombo no les quieren entregar Abigail Galo, Noticiero en línea De esta forma hemos llegado al final de nuestras informaciones en el noticiero Voces en Libertad Siempre agradeciéndoles a ustedes por la fidelidad Y también recuerden que pueden ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram También les invitamos amigos y amigas a que ustedes que están en sus casas O en el lugar de su trabajo tomen las medidas pertinentes para evitar el contagio del COVID-19 Lavado constante de manos, distanciamiento social y sobre todo el uso de mascarillas Proteja a su familia y recuerde que nuestro derecho es informar y su deber es estar informado Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Tu poder es mi voz